Ya, ya puedes comenzar. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Les saluda Katia Reyes y gracias por acompañarnos en esta edición del programa Directo al Punto, una propuesta informativa de Radio Daría a través de sus diferentes redes sociales para poder llevar hasta ustedes los temas de los que está hablando Nicaragua. Directo al Punto, en esta semana ha contactado al señor Ramón Mendoza, es hermano del periodista Miguel Mendoza, preso político desde hace más de un año. Miguel Mendoza recientemente fue visitado por sus familiares y las condiciones que están encontrando son cada vez más precarias. De eso queremos hablar con el señor Ramón Mendoza. Muchísimas gracias, don Ramón. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti Katia y gracias a tus fieles oyentes y bueno, pues aquí estamos para servirles y una vez más dar a conocer la situación de mi hermano Miguel Mendoza en estos más de 13 meses de estar en cárcel injustamente. Hay un parecido bastante marcado entre usted y Miguel, don Ramón. Bueno, la verdad que casi todos nos parecemos y en cuanto, en mi caso, con Miguel la voz bastante, según, según me dicen, no, no sé, pero bueno. Sí, realmente que sí. Bien, pues entonces aquí estamos a la orden. Don Ramón, ¿qué ha significado para los hermanos Mendoza esta situación, el encarcelamiento de Miguel? Bueno, para la familia, no solamente para los hermanos, para mi mamá, para su esposa, para su niña, para los amigos y incluso para ustedes como prensa independiente. El caso de Miguel es algo insólito porque Miguel Mendoza lo único que hizo a partir del 18 de abril fue expresar sus ideas libremente y basado también en el derecho constitucional que tenemos en el artículo 30. Entonces, no es ningún delito expresar lo que uno siente y eso es lo que lo llevó a la cárcel. Por eso es que nosotros decimos que el encarcelamiento de Miguel y primeramente un secuestro, porque tres meses que no sabíamos nada de él, realmente lo mirábamos como un secuestro. Lo agarraron en la calle, se lo llevaron, no nos decían en absoluto dónde estaba, que si lo podíamos ver, que si le podíamos llevar algo. Y entonces esto es algo insólito que yo creo que solamente en Nicaragua y en otros países que están viviendo estos sistemas ocurre esto. Miguel había sido alertado de su posible detención, don Ramón. ¿Conocieron ustedes alguna alerta previa de que podían encarcelar? Bueno, nosotros igual que Miguel ya sabíamos, teníamos la sospecha, pensábamos que en cualquier momento podía darse porque él a través de las redes sociales había sido amenazado un sinnúmero de veces, ¿verdad? Por personas allegadas al sistema. Y luego, pues ese mismo día temprano, Miguel recibió noticias que ese día ya estaba siendo buscado para apresarlo. Primeramente, nosotros no fue una ocasión que le dijimos que buscara dónde salirse, dónde irse, porque esto estaba peligroso, que podía caer preso. Y Miguel decía que no, que él no creía, ¿verdad? Él no se creía pues un pes grueso, como decimos popularmente. Y él decía, hombre, hasta que yo vea que persiguen a Carlos Fernando y otra gente, otros periodistas de mayor peso, pues ya me voy a preocupar. Pero no creo, ¿verdad? Sin embargo, ese día Carlos Fernando, pues he buscado, es allanada a su casa y Miguel retuiteó, ¿verdad? Esa información y más tarde a él lo andan persiguiendo y lo andan tomando, pues, de la calle donde lo encontraron donde un amigo, ¿verdad? Ya sabíamos. Y siete días antes que Miguel cayera preso, el 14 de junio exactamente, que es el día de cumpleaños de nuestra madre. Estuvimos todos compartiendo juntos, celebrándole a nuestra querida madre. Y ese día, pues, habíamos, hablamos con él y le dijimos, ¿verdad? De que tuviera cuidado, que la situación no estaba bien. Y luego, pues, él lo mismo nos dijo, ¿no? Minuto antes, minuto antes de hacer apresado, tuvimos comunicación con él y nos comentó que sí, ya lo andaban persiguiendo, que ya le habían confirmado, ¿verdad? Que iba él y que él iba a preferir mejor salirse de casa para no sucediese eso en presencia de su pequeña niña, ¿verdad? Entonces, él salió a la calle. Nosotros incluso pensamos movilizarnos en ese momento para ver de qué manera podíamos apoyarle. Pero diez, quince minutos luego nos están informando, pues, que ya ha sido apresado, ¿verdad? Y ya las noticias a través de los medios, de los medios nacionales, incluso las diferentes plataformas, ¿verdad? Ya nos confirmaban, pues, que Miguel había sido capturado en la calle y que no se sabía para dónde lo habían llevado. ¿Cuántas visitas han podido realizar como familia a Miguel, don Ramón? Bueno, como les decía inicialmente, Miguel estuvo tres meses incomunicado, que no sabíamos dónde estaba. Ya después de los tres meses hubo la primera visita que solamente Margin, su señora, pudo visitarle. Y ya luego, pues, en la segunda visita, segunda o tercera, no recuerdo, ya dijeron que sí se podía con otro familiar. Entonces, han habido nueve visitas con esta última, el sábado recién pasado. Dentro de ellas, pues, nosotros hemos participado como hermanos, en este caso Mercedes, mi hermana y yo, nos hemos programado, ¿verdad? Una vez va ella, otra vez voy yo. Realmente, inicialmente ella era la que iba. Yo he podido ir en las tres antes de esta última, ¿verdad? Tres visitas he estado yo. ¿Cuáles fueron las noticias preocupantes que ustedes obtuvieron en esta última visita? Bueno, mira, nosotros hemos denunciado día a día, ¿verdad? La situación de Miguel. Yo cada día hago una publicación en mi Facebook, ¿verdad? Y yo ahí doy a conocer realmente la situación de Miguel. Nosotros hemos dicho, hemos informado sobre que estuvo prácticamente once meses en celda de castigo, ¿verdad? Hemos denunciado la mala atención en cuanto a la alimentación, la mala atención médica que no ha habido prácticamente. Inicialmente a Miguel se llevaba a un consultorio médico que tienen ahí en el chipote, pero ya en los últimos meses, desde mayo, creo yo, suspendieron esa visita o llevarlo a la clínica, al consultorio y lo que hace el médico es visitarle en la celda cuando se le ocurre, cuando se programa. Pero al final, lo único que hacen es verlo, no lo pesan, no les conviene que uno esté diciendo el peso y lo otro es que los medicamentos que le dan no son los correctos. Miguel es una persona enferma, una persona crónica, padece de ácido úrico, padece de azúcar y de presión alta y ahorita en la última visita nos preocupa porque no le han hecho exámenes de sangre, por ejemplo, y el azúcar tiene que estar en un control permanente. Ese día el médico le iba a hacer una muestra de glucosa, pero no andaba la cinta, ¿verdad? Del aparato este que mide el azúcar y no le hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan y no llevan todo, no les conviene o no tienen, hay una mala atención. Y eso es lo que nosotros hemos dicho. A ver, necesitamos que Miguel tenga una dieta balanceada por su enfermedad. Si no hay alimentación, si la policía no tiene el presupuesto necesario para atender a los reos de conciencia, pues que nos permitan a la familia llevarle paquetería, ¿verdad? Para así poderle llevar. Y nosotros hemos dicho, aunque sea un servicio de comida al día, que nos permitan llevarle porque así se le lleva lo que realmente necesita, cosa que se ha negado hasta este momento, no nos han permitido. Él ha bajado peso, ha bajado como 35 a 40 libras, ¿verdad? De peso. No lo habían pesado desde mayo. Ahorita lo pesaron, pero no le dijeron el peso correcto. Le decían que pesaba 45 libras, que eso no es correcto, eso no es cierto. Lo ponen de espalda para que él no vea realmente lo que pesa. Y eso es preocupante, ¿no? Miguel estuvo, antes de haber tenido, antes de que cayera prisionero y que haya tenido un viaje fuera del país, él estuvo hospitalizado por problemas de ácido úrico. Y hay unos medicamentos que eso le hacen daño porque el problema del ácido úrico es una enfermedad que está asociada a problemas de riñón. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y si tiene un mal medicamento, pues lo que puede hacer es complicarle la salud. Y no es visto por un médico especialista. Decimos nosotros que son médicos generales, pero al final digo yo que serán aprendices de medicina porque no le dan lo correcto, ni mucho menos le llevan un control exhaustivo. Esa es nuestra preocupación mayor, ¿verdad? Su enfermedad, su mala atención médica y su mala alimentación es lo que nos preocupa mayormente, ¿verdad? Porque hay otras cosas. Nos preocupa que no lo dejen ver a su niña, por ejemplo. Su niña tiene el derecho de verle y la ley de las niñas y la adolescencia lo mandatan, ¿verdad? Y sin embargo están violentando no solamente los derechos de Miguel, sino los derechos de la niña. Y es lo que a Miguel lo tiene más preocupado porque ya son más de 13 meses que no ve a su niña. Su niña reclama cada día ver a su padre, tener comunicación con él, saber de él, mandarle una carta, hacerle un audio, hacerle una llamada o abrazarlo, verlo, besarlo. Y es lo que se le ha negado. Pues entonces le están violentando todos los derechos humanos, sociales a Miguel, constitucionales. Y además de eso están violentando los derechos de la familia, los derechos de la niña, los derechos de la persona en general. Entonces eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa. Y cada día estamos nosotros denunciando las arbitrariedades y exigiendo su libertad. ¿Cuál es el espíritu de Miguel? El espíritu que ustedes han encontrado de lo que habla, lo que expresa y sobre todo pues los mensajes que sabemos en algún momento pues ha mandado al gremio, ha enviado mensajes, incluso agradeciendo la solidaridad que ha recibido. Ha sido sorprendente realmente la fuerza que tiene Miguel, ha sido sorprendente. Y en esta última visita se encontró, yo no tuve la oportunidad de verle, pero mi hermana Mercedes y Juan Margin dicen que se sorprendieron porque lo encontraron con el ánimo mucho más fuerte. Él, ese ánimo no lo ha abandonado nunca y con mucha fuerza y diciéndonos que no nos preocupemos, que no nos preocupemos. Y la esperanza y la fe en Dios cada día es más fuerte porque él dice ya pronto Dios será el que me saque de aquí y estaré fuera. ¿Verdad? Entonces es sorprendente, como les digo, esa fuerza no le han hecho doblegar el brazo. ¿Verdad? Por ejemplo, el día 19 de abril él estaba cumpliendo años y ese día se puso en ayuno y los carceleros le preguntaron que por qué no comí. Él dijo que no, no, perdón, el 21 de junio fue, no el 19 de abril, perdón, el 21 de junio. Y él explicó y le dijo y le gritó que estaba haciendo ayuno porque ese día estaba cumpliendo un año de haberse detenido injustamente porque él no ha cometido un delito y que él está preso por capricho y que por lo tanto estaba en huelga de hambre para demostrarle pues que su fuerza y su voluntad sigue adelante. El otro día que hizo también este ayuno fue el día 23 de junio, dos días después, ¿verdad? Y fue por ser el día del padre. Igual le dijo de que estaba en ayuno porque era el día del padre y que no le habían permitido ver a su niña que estaban violentando sus derechos, que estaban violentando los derechos de su hija y que por lo tanto iba a ser ayuno ese día, ¿verdad? Porque era la única manera que él podía expresar dentro de la cárcel su sentimiento, su fortaleza y también su demanda, su demanda, ¿verdad? Lo hizo de igual manera. Entonces dos días de ayuno consecutivo, el día que cumplió año y el día que era el día de los padres, ¿verdad? Entonces nos sorprende. Y por otro lado, Miguel Mendoza siempre sabe sobre el trabajo que ustedes, ¿verdad? Tanto los periodistas como los medios independientes y las plataformas digitales han estado dándole seguimiento a su caso. Él agradece, por supuesto, la solidaridad de todos ustedes, ¿verdad? No solamente con Miguel, sino con la familia y les manda agradecer siempre, les manda saludos y también en sus oraciones. Todos los días él ora y los tiene en sus oraciones. Ese es el espíritu de Miguel y el espíritu de la familia Mendoza, sobre todo pues porque sabemos que en la familia de ustedes también hay exiliados, hay presos políticos. Ha sido un golpe para esta familia. ¿Cómo lo han enfrentado? Por supuesto que ha sido un golpe y un golpe bajo, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros somos una familia muy unida. Nuestra familia, por lo general, hemos sido unidos, solidarios, siempre estamos pendientes, nos apoyamos unos a otros en las mejores fechas del año, cuatro o seis fechas que son intocables para todos y estamos juntos, como es el día del cumpleaños de nuestra madre, el día de las madres, el día, a ver, para las fiestas patronales, el día tres que es el tope, Miguel siempre está con nosotros, el 24 amanecer 25, el 31 amanecer primero de enero. Entonces, son fechas que nunca estamos regados, siempre nos unimos y siempre celebramos. Y luego, no solamente los hermanos, sino sobrinos, etcétera. En este caso, tenemos familiares que se han tenido que exiliar y lamentamos que no estén compartiendo con nosotros esos momentos. Entonces, ha sido un golpe bajo, decimos, ¿verdad? Pero que tenemos la fe en Dios, la fortaleza que la familia tenemos, nos une cada día más. Este caso de Miguel nos ha unido mucho más, ¿verdad? Y todo, de igual manera, oramos cada día para que la situación en Nicaragua tenga un cambio total y que haya justicia social, que haya libertad de expresión, como lo mandata la Constitución, que haya respeto a todas las leyes del país, que podamos movilizarnos libremente, que podamos nosotros igual organizarnos de la manera que más queramos, porque igual una ONG de la cual yo trabajaba también fue cerrada. Nos han hecho daño por todos lados, ¿verdad? Por todos lados nos han hecho daño y con ello nos hacen daño no solamente a nosotros, sino a nuestra familia y a aquellas personas que de una u otra manera han convivido y han sido beneficiados, en mi caso, ¿verdad? Con algunos proyectos que hemos ejecutado aquí en el municipio. Entonces, están violentando realmente de manera general a muchas personas, no solamente a la familia. Sin embargo, lo estamos sobrellevando, sabemos que esta situación va a pasar, sabemos que Miguel va a ser libre y sabemos que en Nicaragua va a llegar el momento en que habrá justicia e igualdad para todos. Muchísimas gracias, don Ramón Mendoza, por los minutos dedicados a este programa directo al punto. Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, a todos tus compañeros, a todo el equipo de trabajo y también un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Y de igual manera agradecerle. No me quiero despedir sin agradecerle a todas aquellas personas que se han solidarizado con Miguel y con la familia y que cada día tienen oraciones, ¿verdad? Por la libertad de Miguel Mendoza. Muy buenos días. Era don Ramón Mendoza, hermano de Miguel Mendoza, necronista deportivo, periodista convertido en preso político, más de un año tras las celdas. Este era el programa directo al punto. A usted, gracias por habernos acompañado. Recuerde que puede compartirlo, enviarlo a sus amistades y, por supuesto, también comentarlo. Este fue directo al punto. Estuvo con ustedes, Cania Reyes. Que estén bien. Bien. Muchísimas gracias.